Cinco años después de que todo atisbo de actividad industrial desapareciera del polígono Río Ara, las máquinas se han vuelto a poner en marcha, aunque esta vez sea para el derribo de las viejas naves. Los vecinos de la avenida Cataluña celebran la destrucción de las desvencijadas factorías, por la que venían luchando desde hace una década. La problemática con estas naves era que, aparte de que había mucho peligro por los indigentes que aquí vivían, se habían incendiado ya dos o tres veces, o las habían incendiado, y entonces había el peligro de que a ellos les ocurriera algo, luego también había mucho trapicheo de droga y el colegio de niños está al lado, nada, está a 150 metros, y el instituto también, entonces había un problema gordo, aparte de los indigentes que podía haberles pasado algo, pues también estaba lo del trapicheo. En los solares resultantes está prevista la construcción de 1.400 viviendas, aunque el incierto futuro del sector hace pensar que se pasaran algunos años hasta que se vuelvan a levantar edificios. Por este motivo, los vecinos piden que el espacio sea vallado, evitando así la acumulación de basuras y suciedad en la zona.